Impacto 68 A 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 Impacto 68 A 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 También, que en vano trataré de olvidar. Qué pena, que pronto terminó tu amor. Mis ojos llorando están por el adiós. Y tú, estás callada. Habla, dime cualquier cosa, mi amor. Tú sabes que yo te quiero tanto. No guarda el silencio que me lleva. Dame, 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 dame la vida. Y yo te quiero tanto. Dame, dame, dame la vida. Hasta mañana con otra noticia musical.